Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva jornada de la participación de nuestro equipo de Club de Rubik San Cugat Sub-14, equipo promoción. Estamos en la segunda jornada de la participación de nuestro equipo y bienvenidos al Torneo Melee 2021 que lo organiza la Unión Esportiva Zamboiana. Estamos en el Complejo Deportivo Constantín Miranda, la subsede que nos ha tocado participar en este campo de césped natural. Estamos muy temprano desde la mañana aquí, la mañana por suerte empieza a ser soleada pero en el campo hay mucho viento, se hace sentir un poco la sensación térmica, el frío y bueno estamos esperando a que acabe este partido que está jugando el Marbella contra el Zamboy y en unos 3, 4 o 5 minutos cuando acabe este partido. Veremos a nuestro equipo de promoción jugar su primer encuentro de la jornada del Torneo Melee. Vemos allí el fondo al equipo de San Cugat que está ultimando su calentamiento pre-competitivo, lo vemos a Dani y a Anil dando las últimas instrucciones en el staff técnico. Seguramente en los micrófonos se hace sentir el viento con lo cual va a ser bastante protagonista en el juego y vamos a ver qué elige nuestro equipo como son partidos de un único tiempo. Va a ser clave elegir, elegir, si nos toca elegir, elegir el campo, el lado del campo donde seguramente tengamos el viento a favor. Vemos en el fondo a nuestro equipo, voy a hacer zoom que está haciendo piña, está en círculo y quiero aprovechar que también, bueno, en este campo no hay transmisión oficial en directo, así que voy a aprovechar a transmitirlo en directo por el canal oficial del Club de Rugby San Cugat, el canal de Twitch. Y agradezco a los espectadores que lo están viendo ahora en directo y agradezco a quien lo esté viendo que pueda retransmitir el enlace del partido para que, bueno, mientras más gente lo pueda disfrutar y ver, pues bueno, se agradece siempre. Así que muchas gracias a todos los que estén ahí del otro lado que no hayan podido venir al campo y esperemos poder disfrutar de un lindo partido de rugby de nuestro equipo de decir que hoy tocan dos partidos de la fase final. Lamentablemente ayer nuestro equipo de promoción de Sub-14 ganó el primer partido a Marbella, un partido duro, y después cayó derrotado contra el Cabo Valencia, un equipo valenciano muy sólido, muy fuerte, con jugadores desequilibrantes. Sinceramente, todo el equipo de sub-14 ganó todo hasta el final del partido. El Cabo Valencia fue muy superior, muy superior en juego y también a nivel físico. Bueno, como verán, tengo que tener la cámara con las dos manos porque un poco más el viento me lleva el trípode. Así que, bueno, estamos disfrutando de este partido que en un rato va a acabar y en pocos minutos empezará el partido de San Cugat contra El Salvador. Vamos a enfocar también al equipo de San Cugat contra El Salvador, que está allí en el otro ingol. Bueno, ya vemos que ha acabado el partido entre Marbella y San Cugat. Y como dije antes, en unos minutos vamos a ver el partido de Sub-14 en promoción. Nos vinimos a grabar de este lado del campo, a ras del suelo, porque la hora de la mañana no favorece a grabarlo del otro lado de la tribuna, que es más alto, que da mejor perspectiva de grabación para el partido, para ver un poco también el tema táctico, porque el sol no favorece y, bueno, desde aquí creo que la imagen es mucho mejor. Bueno, vemos que el equipo de El Salvador ya está en el centro del campo y el club de Rubi y San Cugat promoción Sub-14. Nuestros jugadores están saliendo al campo. La verdad que en el partido de ayer frente al KO, todo y que iban perdiendo, la verdad que es un orgullo ver a estos chicos como hasta el último minuto no bajan los brazos y están jugando como el primer minuto. Así que eso, a veces las derrotas son un poco amargas, pero son agridulces, así que ayer nos fuimos con una sensación muy buena, de que el equipo lo da todo. Y bueno, ahí vimos el grito de guerra del Sanku con Lucía, la capitana, al frente. Se posiciona el Sanku Gat, digamos, a favor del sol, o sea, tiene el sol detrás y el viento, creo que va a ser el viento en contra. Según los banderines hay un viento un poco cruzado. Pero bueno, se inicia el partido con el saque del Salvador, que seguramente lucía el ejido campo, para no jugar con el sol en contra. Y vamos a ver cómo nos influye el viento. El árbitro está dando indicaciones. El número 10, seguramente la apertura del Salvador, va a hacer el saque inicial. Muy bien, comienza el partido. Chute no muy alto, que la coge el jugador de Sanku Gat. Perdónenme si no conozco muy bien los nombres de los chicos, pero bueno, estoy haciendo todo lo que puedo. Hay juego delantero del Sanku Gat, se genera un bloque, abre el balón Lucía. Muy bien, el jugador del Sanku Gat avanza a bastantes metros, estamos a mitad de campo. El árbitro marca ventaja. Saca rápido Lucía, intentando sorprender al otro equipo. Muy buena transmisión del balón. Muy bien, están jugando por el lado izquierdo de ataque del Sanku Gat. Estamos teniendo buena fase, buena posesión. Hay una descarga, otra más. Muy dinámico el equipo del Sanku Gat, está generando inercia. Muy buenas sensaciones, transmite los primeros minutos, pero perdimos el balón. El salvador contraataca por su lado izquierdo. Tiene un jugador muy rápido, muy veloz, que nadie lo puede detener. A ver si somos capaces de placarlo. Muy bien, Gabriel bloquearlo un poco. No puede, otro jugador. Se planta prácticamente línea de 40. Muy bien el Sanku Gat ha defendido bien ese balón. Y el árbitro marca un aván del club del Salvador, el club que estaba atacando. Y por suerte prácticamente se iba a ir a la marca, el jugador muy veloz del Salvador. Y bueno, hemos defendido muy bien. Y ahí mele para el equipo del Vallés. A priori vemos que los jugadores del Salvador son jugadores que creo que físicamente son un poquito más grandes y más rápidos. No sé si serán de primero o segundo año, dan la sensación de que... De segundo año, sale el número 8 de Sanku Gat, dan el pase a Lucía. Defendemos bien el rack allí, hay contrarraigo de El Salvador, lo ganan. Hay otro bloque, hay otro contrarraigo. Cogemos el balón, muy bien. Lo intentamos abrir, abre la apertura de Sanku Gat. Intenta transmitir el balón y abrir el juego. Hay un rack en el centro del campo y el árbitro cobra que han jugado en el suelo, creo. Y hay golpe de castigo para el Sanku Gat. Bueno, los primeros minutos vemos que es un partido muy igualado. En cualquier momento, cualquiera de los dos equipos puede marcar. Hay ventaja para El Salvador. Intenta jugar por el centro con otro bloque de delanteros. Pero el árbitro va a volver al golpe de castigo aquí. Bueno, golpe de castigo para El Salvador. Vamos a ver si van a buscar la touch. Hay que tener cuidado con el viento. Bueno, el balón asegura que salga por el line. Y como yo digo, El Salvador va a tener, tiene a su ventaja el viento a favor, creo. Y nosotros tenemos a favor que jugamos con el sol detrás. Creo que se va a hacer la primera parte del partido. Va a ser clave el viento. Va a influir mucho. Vamos a ver cómo resuelve esta fase el equipo. Muy bien. Aquí el balón intenta atacar el equipo de El Salvador. Hace un chuterrazo el jugador de El Salvador. Pero la pierde. Y hace que el Sanku Gat pueda disponer del balón para atacar. Muy bien. Vemos que el Sanku Gat va progresando en el campo. Intenta percutir por el centro. Muy bien. Lucía le está dando dinamismo el juego. Saca el balón rápido. Trata de sorprender. Avanza a otros 10, 15 metros. No hay 9. La abre el número 10. Problema de manos. Pero el árbitro marca un fuera de juego de El Salvador. Saca rápido Lucía. Hay ventaja. Y el árbitro va a volver al punto donde marcó el fuera de juego. Bueno, vamos a ver si vamos al tucho. Jugamos a la mano. Juegan a la mano. Otro intento de percutir por el centro del campo. Hay que defender estos racks. Abrimos el balón. Balón sale un poco lento. Ahora el jugador del Sanku Gat gana bastante metros. Bien parado por El Salvador. Nueva fase. Abrá Lucía. Se trata de meter. Buena descarga. Buen pase para afuera. Le llega el ala. El Sanku Gat gana muchos metros por el lado derecho. Nos plantamos prácticamente en 22 de El Salvador. Buena fase. Buena fase. Transmitimos el balón hacia afuera. Justamente lo que ayer no hacíamos. Lo estamos intentando. Otra fase. Abrimos el balón. Buena transmisión. Va para atrás. Basculamos muy bien el balón del lado derecho al lado izquierdo. Nos plantamos seguramente a línea de 5. Va el balón al ala. Vamos a ver si hay marca de Sanku Gat. Y sí señor. Marca de Sanku Gat. Vamos a ver quién lo hizo. No sé si Lucía. Bueno, sépanme disculpar que no sé quién lo hizo a la marca. Pero muy buena jugada del Sanku Gat. Teniendo paciencia. Haciendo fases. Entonces, moviendo el balón de un lado a otro. La verdad que es un juego muy bonito. El que han hecho. Una muy buena jugada. Una buena coordinación. Tener que decir que es muy difícil transmitir el balón y bien con el viento que hay. El viento lo tienen en contra. Así que bueno. Pon el marcador. 5 para Sanku Gat. 0 para El Salvador. Y va a chutar. Gaby creo que es. El chute es muy esquinado porque fue prácticamente al pasillo del lado izquierdo. Y vamos a hacer silencio para respetar al chutador. Muy bien. Buen chute del Gaby. Era potente. Quizás le faltó un poquito más de potencia y altura. Pero decimos. Es muy difícil ese chute. Hasta para un jugador profesional. Así que bueno. Lo importante es que los chicos lo puedan intentar. Bueno. Buen inicio del partido del Sanku Gat. Defendiendo. Y sobre todo. Si no han apreciado esta última jugada. Haciendo buenas fases. Ocupando todo el campo. Cosa que ayer contra el Valencia no lo hicieron. Y se nota que seguramente los entrenadores le han dado instrucciones. De ocupar el campo y mover el balón. Muy bien. Sale el salvador. La coge bien el jugador del Sanku Gat. Vamos a ver que cobre el árbitro. Está cobrando un balón adelantado. El Sanku Gat. Y va a haber mele para el salvador. Prácticamente pasando en el campo del Sanku Gat. Pasando la línea de medio campo. Como decimos. Transmitir el balón. Dar pases con este viento. Es complicado. También decir que nosotros no estamos muy acostumbrados a jugar en campos de césped natural. El césped está bastante alto. Con lo cual ralentiza el juego. Pero forma parte de la experiencia del juego. Bueno. Intenta abrir el balón el salvador. Romper por el medio. Es bien placado. Siguen abriendo los alas. Este jugador es muy peligroso. Pero muy buen placaje de caco. Intentan detener. Hay buena transmisión del balón. Del balón de salvador. Vemos que juega muy bien. También es un equipo muy dinámico. Intentan abrir el balón por el lado. Derecho de juego. Van por el centro. Muy bien placado. Muy buena descarga del salvador. Están jugando muy bien también el equipo que va de negro. Vuelve a abrir su apertura. Intenta buscar el ala que está solo. Pero intenta defender bien el San Cugat. Zafa de la marca. De dos marcas. Se va por la punta. Puede haber marca. No. Bien defendido por San Cugat. El salvador se planta prácticamente en línea de 5. Pero recuperamos el balón. Lo chutan hacia delante. Vuelve a partir de San Cugat. El viento empieza a sombrar con mucha fuerza. Muy bien. El ala que está en la defensa. Y se va a tapar esta incursión por el lado derecho. El ala que está defendiendo muy bien. Han salido enchufados. En actitud yo creo que tienen un 10. Eso no lo podemos negar. Y por suerte el tanteo del marcador está a nuestro favor. Solamente 5 puntos. Esperemos que ahora podamos ganar jugadas como lo hicimos anteriormente. Lucía es presionada. Hay un free kick. Saca rápido. Creemos que también hay fuera de juego el salvador. Esperemos que el árbitro lo vea. Muy buena transmisión del balón. Intentan abrir. Ahí pasa adelantado lamentablemente. Una lástima. Pero bueno. Vemos que el árbitro también no cobra un adelantado. Estaba en el juego de juego creo. Pero bueno. Hay melee para el equipo del salvador. El balón intenta sacarlo. El número 9. La transmite a su apertura. La apertura con el primer centro. El segundo centro. Buen juego de manos. Le llega el ala. Presiona bien el Sancu Gat. Buen placaje. El Sancu. Recuperamos el balón. Saca el balón rápido. Lucía va para atrás creo. El árbitro no cobra nada. Buena presión también del salvador. Defiende muy bien ambos equipos. Y hace que cometamos un adelantado del balón. Bueno. Ambas defensas vemos que se están. Se han puesto el trabajo. Sube muy bien ambas defensas a ahogar. A intentar que el balón no se transmita con seguridad. Abre el balón el salvador. Se queda el balón en la apertura. Pero es bien robado por el jugador de San Juan. Intenta hacer una descarga para generar inercia. Y descolocar a la defensa del salvador. La volvieron a perder. Bueno. Si vemos un poco. Abro el plano. Hay medio campo que no está utilizado aquí. Todos los jugadores están prácticamente del centro del campo hacia el otro. Esperemos que podamos bascular bien en defensa. Y creo que hay un avance voluntario. A ver si va a cobrar. Si lo va a sancionar el árbitro. Lo perdona. Bueno. Recién vimos que el posicionamiento de juego. No había jugadores de este lado del campo. Y aquí en este lado. Si se escapa algún jugador del salvador. Son muy peligrosos. Va a ser clave que nuestra defensa pueda bascular. A ver si salen por derecho o por izquierda. Me parece que van a venir desde este lado. No. Van por su lado derecho. La transmite muy bien el salvador. Hay un rack. Siguen. Intentan abrir por el lado izquierdo. Bien bloqueado por el Sanku. A ver si hay un contra rack. Muy bien ese contra rack. Hay juego. El árbitro no cobra nada. Sacan el balón. Su número 10. Trata de encontrar la puerta. No lo logra. Bien frenado por el Sanku. Intentan buscar por el lado izquierdo. Transmiten el balón. Muy bien presionado por el jugador del Sanku. Pero bueno marca creo que un placaje alto. Y hay golpe de castigo a favor del salvador. Y vamos a ver si juegan a manos. O buscan ganar metros tirando a touch. Repetimos. Tiene el viento a favor. Pero no. Bueno sacan a la mano. Muy bien frenado por el Sanku. Dos jugadores se tienen que dedicar a parar ese jugador. Que tiene buen poderío físico. Hay una lucha de rack y contra rack impresionante en el medio del campo. El 10 de vuelta intenta hacer un autopase. No. Hay adelantado de un jugador de Sanku Gat. Qué bien que está aplacando los chicos del Sanku. La verdad que muy bien. Tienen una actitud increíble. Sigue la ventaja del salvador. El 10 es muy peligroso. Siempre intenta buscar el hueco. Pero el árbitro va a volver a la ventaja. Y un avance de salvador. Pero había ventaja por otro avance de Sanku Gat. Con lo cual marca Mele a favor del equipo de Valladolid. El equipo de Valladolid está usando su clásica camiseta negra. Y nuestro equipo está utilizando la camiseta alternativa blanca con vivos rojos y negros. Muy bien. Sale el salvador. Intenta ir por el lado cerrado de su melee. Hay un contra rack muy bueno del Sanku. Sale el balón de nuestro lado. Muy bien. Yaomo intenta abrirle juegos. De vuelta. Vemos que esta parte del campo... A ver. El Sanku tiene un poquito más estirado el campo. Tiene su línea aquí montada. Y si logramos que el balón sea transmitido con seguridad. Que es muy difícil. Ya le digo con el viento que hay. Podemos generar oportunidades. En el hecho de un ataque. Nueva melee a favor nuestro. El árbitro va a resetear la melee. Porque habrá visto algo que no le ha gustado a la hora de montarla. Es muy importante el tema de seguridad en esta edad. En la formación fija. Muy bien. Introduce el balón la medio melee. Sale el número 8. Da el pase. Lucía trata de abrir el balón. Es lo que buscamos. Empieza a abrir el juego. Muy bien la transmisión del balón. Llega el balón al ala. Hace una carrera importante. Se escapa por el lado derecho. No se tiene fe. Es bien parado por el salvador. Es importante mantener el balón allí. Con paciencia. Defiende muy bien ese rack. Abre el balón Lucía. El número 8 percute. Genera otro bloque. Intentando central el juego. Buena fase de juego. Intentan abrir. El balón por suerte se va para atrás. Retroceda unos metros. Se recoloca en ataque el Sankugat. Van a intentar abrir por el lado izquierdo del juego. Pero lamentablemente cometemos un aván. Ya digo. Es muy difícil transmitir el balón. Pero bueno. Yo creo que lo están haciendo bien. Y justamente lo que decían antes. Los chicos del Sankugat vieron la posibilidad que se daba. Si abrían el balón de este lado del campo. De su lado derecho de ataque. Pero bueno. Lo bueno es que nos pone a jugar en campo del Salvador. Y a ver si somos capaces de presionar el balón para no dejarle salir. Hay que tener cuidado con el chute a la espalda. Bueno. Juega la mano el Salvador. Intenta hacer un chute raso. No le resulta. Recuperamos el balón. El número 11. Lo vemos a Anil. Que forma parte del staff de entrenadores. Intentando dar instrucciones al lado del campo. Que siempre es muy bueno. Bueno. Hay melee a favor del Salvador. Creemos que estamos pasando los 23 minutos de juego aproximadamente. El reloj va corriendo y el marcador está en nuestro favor. 5 a 0. El salvador abre el balón. Muy bien. Tendremos el balón casi bajo palos. Está el balón un poco sucio. Y a ver que cobre el árbitro. Una van. Primero del salvador. Otro del San Cugat. Así que bueno. Nos planta con una melee dentro de 22. Muy centrada. Casi bajo palos. A ver si podemos desplegar los centros por las dos bandas. Y generamos peligro a la defensa del salvador. Muy bien. Se producen cambios en el equipo del San Cugat. También algunos creo que en el salvador. Se va a formar la melee. Es muy probable que salga el 8. Vamos a ver por dónde sale. Sí señor. Sale por el lado cerrado. Intenta percutir. Está a pocos metros de marca. Creo que pierde el balón. No. No. Sí, sí. La Lucía intenta entrar a marca. Ah. Pierde el balón Lucía. Qué lástima. Bueno. Bien defendido ahí por San Cugat. Sigue presionando. Hemos partido una oportunidad de oro para sentenciar el partido. Intenta salir prácticamente del swing goal. El equipo del salvador. Vemos que en esta categoría todavía el chute para quitar presión. No. Ahí sí, ahí viene el chute para despejar el balón. Buen chute que prácticamente va a salir. Buah. Y el salvador se quita la presión de encima. Muy bien. Y la verdad que estuvimos a punto de marcar. Tuvimos dos oportunidades. Pero bueno. La verdad muy buena sensación de juego del equipo de San Cugat. Su 14 promoción. Hacemos silencio para ver lo que dicen en el line. A ver la jugada que van a montar. Buena Tuch. Buena Tuch. Muy bien. Cogida por San Cugat. Pero que va a marcar el árbitro parcial. Ah, no. Marcó que se produjo una van del San Cugat. Pero bueno. Ha habido buena obtención de melé. Buena coordinación. Lástima que, bueno. Ha ido el balón para adelante. Ahí melé para el salvador. En su campo. Presiona muy bien ahí Lucía. La da para su apertura. Juega muy bien a manos también el salvador. Pero va para atrás ahora. Va para adelante la defensa del San Cugat. Ahoga la salida del salvador. Intenta abrir por su lado izquierdo. Intenta el hueco. Viene para este lado el balón. Es muy peligroso este ala. Muy bien placado por el jugador del San Cugat. Su número 11. Intentan ir por el cerrado. Se escapa el número 10. Vamos a ver si son capaces de pararlo. Una lástima. Encontró el hueco. Se va a venir la marca del salvador. Es bien cazado por el jugador del San Cugat. Wow, muy buena defensa. Hay ventaja del salvador. Casi se va a suelo ese número 10. A ver si podemos defender ese balón. Muy bien. Insiste el salvador por el lado derecho. Muy bien placado. Va el balón para atrás. Mantiene la posesión el salvador. Son muy incisivos. La actitud defensiva del San Cugat es muy buena. Va el balón para atrás. Pero el árbitro va seguramente volver a la ventaja que tenía el salvador. Marca una melea. Y bueno, podemos decir que nos hemos salvado otra vez. Inextremi de un escapado de un jugador del salvador. Y tiene mucho mérito los chicos del San Cugat que fueron detrás de él para aplacarlo. Creemos que ya el tiempo de juego está prácticamente cumplido. Recordamos, el San Cugat gana por la mínima por 5 puntos a 0. Esperemos que el árbitro ya mire su reloj y pueda dar por concluido este partido. Y podamos defender este balón. Saca el balón. La recupera Lucía. Muy bien. Muy hábil. Recuperamos el balón. Es muy importante yo creo ahora tener paciencia y conservar el balón para que pasen los minutos. Salir de nuestro campo. Bueno, hay golpe de castigo que marque el árbitro por no soltar al placador. Abre bien el balón pero producimos un valor adelantado. Hay ventaja. Va para atrás el equipo del salvador. Ganamos metro y hay que tener paciencia Lucía ahora que pasen los minutos. Jugar con el marcador a favor. Jugamos por el centro del campo. Muy buena percusión de Jaume. Controlamos bien el rack. Jugamos otra fase. Abrimos el balón. Hay una lucha de racks impresionante. Presiona muy bien el salvador también. Pero el árbitro está marcado que entran por el costado. Y Lucía para un poco el juego. Pero no, lo abre. Hay nueva fase. Un bloque delantero que percute. Defendemos el rack. Ya está marcando Jaume que quiere otro bloque. La pide como líder. Va un poco solo. Ahí somos capaces de defender ese rack. Pero no, producen un balón adelantado. El árbitro está mirando su reloj. Creemos que son partidos de 30 minutos. Yo ya tengo que el tiempo prácticamente tiene que estar cumplido. Creo que suena la bocina. No sé si es la bocina oficial de la mesa de control. Hay una melea a favor del equipo de Valladolid. Que va de negro en el centro del campo. Hay que defender este balón chicos. Muy buena presión de Lucía. También de Biel. Se escapa el jugador del salvador. Muy bien defendido por Caco creo. Lo saca fuera. Wow, qué buena defensa de los chicos del San Cugat. Qué actitud defensiva muy buena. Para sacarse el sombrero. Hay un line a nuestro favor. A ver si somos capaces de obtener el balón. De guardarlo. De que pasen los minutos. Muy bien. Se toman su tiempo. Hay un buen line. Muy buena. Con el viento es difícil de tirarla. Hay ventaja del San Cugat. Ahí hay que jugar con la ventaja. La abre Jaume. Percute ya en Caballero. Muy bien. Muy bien defendido ese rack por Caco. Creo de aquí. La abre Lucía. Intenta buscar superioridad en el campo. Miren aquí. Yo abro el ángulo de la cámara. Hay tres jugadores del San Cugat que si ven el balón y lo transmiten bien, podemos tener superioridad. Ah, hay una lástima. Le faltó profundidad al centro del San Cugat. No sé si el centro o ala. Le faltó un poquito de profundidad porque recibió el balón muy atrás. Pero si le llegaba el balón y hacía un fijar y pasar, prácticamente el número ocho, creo, del San Cugat se iba solo. Pero bueno, la verdad que me está transmitiendo un juego muy bonito nuestro equipo del San Cugat. Y una solidez en el juego muy buena. Hay melee para El Salvador, en el centro del campo. Cuidado. Bueno, hay otra fase de El Salvador que intenta percutir por el medio. Es muy importante que lo puedan parar. Muy bien defendido por el San Cugat. Sigue El Salvador, muy peligroso por la punta. Se escapa un jugador, lo defienden muy bien. Creo que se plantan prácticamente en línea de cinco. Intentan abrir por el lado derecho del juego. Tira un balón rastrero. Obtenemos el balón, defendemos muy bien. A ver si salimos de esa presión. Intenta chutar. No, es bloqueado por el jugador de El Salvador. Un juego peligroso. Mucha presión allí, mucho peligro. Dominamos el rack, creo. La pelota es blanca. Intenta chutar el balón con viento en contra. Un balón muy peligroso que se abre. Está saliendo el jugador. Ah, perdón. Cuantos minutos de juego son trepidantes. Los últimos minutos. El árbitro cobra. Hay una tucha a cinco metros de El Salvador, muy peligrosa. Estamos jugando en una zona de peligro. Estamos jugando con fuego. A ver si somos capaces de mantener el nivel de defensa que tuvimos antes. Tira un balón corto. Obtiene el balón el Sancugat. Hay un balón adelantado. Hay un poco ahora de descontrol, de desinteligencia por parte de Sancugat. Esperemos que El Salvador no juegue rápido. Va a haber choque de trenes. Percute el jugador de El Salvador. Bien defendido por Sancugat. El balón queda suelto. Lo tiran fuera. Y sale el balón. A ver si el árbitro marca el final del partido. Sí, señor. Triunfo del Sancugat. Por la mínima, cinco puntos a cero. Y de vuelta, demostraron una garra defensiva muy buena. Una concentración defensiva increíble. Que hace que sea triunfo del equipo del Vallés. Por la mínima, cinco puntos a cero. Frente al equipo de El Salvador de Valladolid. Y la verdad que nos deja un sabor de boca muy dulce. Un buen juego, una buena defensa, una buena concentración. Es muy difícil con estas condiciones de juego. Con el viento, a la mañana, al frío. Madrugar un poco. De que los chicos salgan concentrados. Pero han estado a la altura. Y bueno, ahí lo vemos. Que están saludando al equipo de Valladolid. Con el cual, bueno, no todos los días juegan con ellos. Con lo cual también es una buena experiencia. De poder medirse con un equipo de otro lado de España. Y bueno, los jugadores saludan a la grada. Demuestran que salen muy satisfechos del juego. Y la verdad que yo como espectador y como padre puedo decir que volvemos a estar orgullosos de la entrega que tiene este equipo. Y seguramente el resto de padres y a stop técnico también lo están. Vemos allí la grada de los padres de lejos. Y bueno, así que agradecemos mucho a toda la gente que lo ha estado viendo en directo. Por el canal oficial de Twitch del Club de Rubí y San Cugat. Al cual invitamos a que compartan el enlace. Se suscriban al canal para que lleguen las notificaciones cuando hacemos transmisiones en directo. Como ahora. Y también el equipo, el partido lo queda grabado. Y lo juego en mi canal de YouTube. EAP Rugby. Allí lo pueden ver en diferido también. Quizás con más ángulo. Con más aproximación de la cámara. Con más zoom. Y bueno, nos vemos en el próximo partido que será casi a mediodía. Le pido disculpas que no sé con quién es. Que vamos a jugar. Pero bueno, queda un partido más del subjetivo. Y un 14 promoción del torneo Mele San Boy 2021. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Un copzanku. Sempre zanku. Y salud y rugby.